Las primeras manifestaciones del canto polifónico significaron el comienzo de la época gótica, en el cual se desarrolló el Ars Antigua y el Ars Nova. La época del Ars Antigua, o Arte Antiguo, abarca aproximadamente los siglos XII y XIII. La denominación surgió de Jacobo de Lieja, un teórico de la música y compositor flamenco de música medieval, considerado como el principal representante del estilo compositivo denominado Ars Antigua. Cabe resaltar la importancia de la Escuela de Notre-Dame y el trabajo de los músicos que destacaron en la Catedral Notre-Dame de París. Franco de Colonia fue un teórico conocido por establecer las bases para la notación mesural de la música basado en el Tratado de Juan de Garlandia, quien es conocido por haber escrito el primer tratado que explora la práctica de la notación musical del ritmo. Anteriormente la notación musical solo plasmaba la altura de los sonidos. Los compositores más sobresalientes fueron Leonín y Perotín, quienes trabajaron en los géneros del Ars Antigua, Organum, Conductus, Motete, Rondó y Oquetus. Las innovaciones del Ars Nova se llevaron a cabo gracias a su género principal, el Motete. El Motete fue un campo para los primeros experimentos en materia de polifonía. El Motete es una composición polifónica nacida en el siglo XIII para ser cantada en las iglesias y sus temas son comúnmente bíblicos. Hasta el siglo XVII seguían siendo una de las formas musicales más importantes de la música polifónica. El Motete, del francés Motete y este de Motte, palabra Motte, surgió de la aplicación de textos a la voz superior de cláusulas de descanto en la época de Notre Dame. Lo novedoso es la intervención del texto. La música estaba dada de antemano. Por eso, el Motete es un género tan importante en el aspecto literario como en el musical. Al principio era sacro y latino, y se ejecutaba en la iglesia como ornamentación no litúrgica del servicio religioso. Puesto que no era litúrgico, el Motete se volvió francés y luego profano, inclusive erótico. De este modo, se lo ejecutó cada vez más fuera de la iglesia. Lo cantaban solistas con acompañamiento instrumental. La designación del Motete depende del número de voces a las cuales se le ha aplicado el texto. El tenor siempre carece de texto, y es probable que su ejecución siempre haya sido instrumental. El tenor siempre carece de texto,